Mi nombre es Gonzalo Sosa, soy de la ciudad de Montevideo, Uruguay. Trabajo para una empresa neozelandesa especializada en automatización de procesos, de selección, clasificación y empaque. A mí me gustó muchísimo la experiencia, me aportó herramientas concretas y claras que pude implementar en el día a día en mi empresa. Y después lo otro que siempre suma es interactuar con gente de otras partes. Esa experiencia yo siempre digo que a veces es hasta igual de enriquecedora que los conocimientos técnicos que uno aprende. Contás con una aplicación que te la puedas bajar al celular, contás con la página web, contás con el tutor de cada curso. Después también la interacción con personas de otras partes. Siempre es enriquecedor y siempre las experiencias, digamos, sobre todo a nivel profesional de mercado, de lo que cada uno vive, termina siendo enriquecedor. Por lo menos desde mi experiencia personal, me dio el orden de lo metodológico frente a algunos conocimientos que quizás ya tenía. Para alguien que no los tiene, mucho más todavía. Son conocimientos claros y concretos que a uno le aportan no solo el conocimiento, sino una metodología clara de trabajo.